¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también encontré una mujer allí. ¿La mujer? Sí, probablemente fue ahí. ¿Qué nombre hacía? ¿Nam? No había visto la cara de ella. Solo la voz de ella. La voz de ella. La voz de ella. ¿Qué es la mujer? ¿Cómo se puede hacer? La voz de ella es muy difícil. No se puede ver. Todavía no se puede ver. Todavía no se puede ver en la luz. ¿Vehm? ¿Fantasy? No se puede ver en la luz. Creo que tienes que necesidad de tener el pensamiento. ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? No se puede ver en la luz. No se puede ver en la luz. No se puede ver en la luz. Mi esposa. Me llevó a mi esposa. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Estoy pensando. ¿Cómo llegaste ahí? No se puede ver en la luz. ¿Para qué es posible? Pues... Me... Conoceí que... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste? Excusezame. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Puedo llegar ahí? ¿Puedo llegar ahí? Sí, mi es. Mi es. ¿Puedo ver mi cosas? ¿No? ¿Puedo ver mi cosas? ¿Puedo me darles un poco? ¿Puedo ver? ¿Quién es quien está pasando? Ok, ok. ¿Puedo ver mi demás cosas? ¿Puedo ver todo? ¿Puedo llamar a 5 minutos después? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir, no? ¿No? ¿Puedo ver mi trabajo? ¿Puedo ver mi trabajo? ¿Puedo ver mi trabajo en la tarde? ¿Puedo ver si queréis algo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver mi? ¿Puedo ver mi? ¿Puedo verla? ¿Puedo ir a no-go areas? No-go areas? No-go areas. No lugar de la calle. No lugar de nadie. No se ha dado ningún problema para nadie. ¿Pero? ¡Oh! Mi señora dijo que hay algo muy peligroso que hay aquí. Si el porqué es muy peligroso me da cuenta de que me déjame. ¡Me encanta! No, no, no te dicen la ni como. ¡Suscríbete al menos! ¡Me hagas! Bien, bien. Ya está aquí. Aquí hay problemas de ser con problemas. Me voy a dar la voz. Ok, ok. Ok. Yo voy a ir. Ok. Vamos, ok. Te lo que te doy todo, y yo voy a ver el día de mañana. Hola. Hola. ¿Puedes saber algo? ¿Cómo llegas a tu madre? Mi madre es mi madre, que muchas veces me llaman y llaman y llaman. Pero ella también está comiendo mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.